Música Nos encontramos en este momento reunidos para hacer la entrega de una maquinaria muy importante a nuestros amigos del Corregimiento del Balsal, de la Asociación de Productores Orgánicos de este corregimiento quienes fueron favorecidos a través de un proyecto muy muy importante que desde la Gobernación del Valle y gracias a la gestión de la doctora Clara Lurro Dán nos ha permitido fortalecer el banco de maquinaria de esta importante asociación entregada por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Nural quiero agradecer enormemente a nuestra señora Gobernadora por ese empuje que le está dando a nuestros campesinos unas maquinarias que van a permitir arar la tierra de una mejor forma unos motocultores, seis motocultores, seis motobombas que van a facilitar los procesos de reguido en nuestras partes productivas, toda la parte agropecuaria y en general va a fortalecer la asociación y su grupo de asociados me acompaña el presidente de la Asociación de Productores del Balsal y me acompaña también el doctor Andrés Herrera que es el director territorial del departamento que nos acompaña en esta entrega y que ha venido haciendo un trabajo de apoyo a todos estos municipios que necesitamos de sus buenos oficios para sacar adelante este tipo de iniciativas muchas gracias doctor por su acompañamiento quiero entonces darle la palabra a nuestro presidente de la asociación para que nos diga este tipo de apoyos, cómo va a fortalecer la asociación bueno, muchas gracias en este gran día hoy estamos muy agradecidos con la alcaldía municipal que ha podido colaborar en la gestión de este de este proyecto también a la gobernadora Clara Luz Rondán a la Secretaría de Agricultura al Ministerio de Agricultura y todo lo que venga en beneficio de nuestro de nuestro campo bienvenido el campo necesita el apoyo para producir necesitamos que nos rodeemos de muchas alianzas para que nuestros campesinos sigan motivados y sigamos motivados todos a producir el alimento que necesita Colombia gracias por este gran apoyo que hoy brindan a la asociación Aspro al Sal quiero pues agradecerle a todas las personas que han estado interesadas para que este proyecto que se acaba de realizar sea para bien de los campesinos de nuestro corregimiento de los productores la verdad es que estamos muy agradecidos con el alcalde con Gustavo presidente de la asociación con el doctor Andrés y con la gobernación porque gracias a ellos esto fue un alivio para los campesinos del Balzal en vista que hemos tenido unos tiempos de mucho verano ya es ahora nos va a ser más fácil producir porque con esta maquinaria es un alivio para todos nosotros muchas gracias bueno muy bien y también nos acompaña como lo dije al comienzo el doctor Andrés Herrera es alcalde de nuestro hermano municipio El Águila y quien ahorita asiste a la señora gobernadora como director territorial de estos municipios que son muy importantes en el desarrollo socioeconómico de nuestro departamento gracias doctor por su visita a Versalles y muy muy importante su acompañamiento en este proceso de fortalecimiento de nuestras asociaciones muchas gracias Rodrigo aquí vemos que se puede trabajar articuladamente desde la asociación campesina desde donde se generan productos donde se generan el progreso la alimentación todo lo que necesitamos en los municipios y en las grandes ciudades que se puede trabajar articuladamente con el alcalde con su equipo de trabajo todos van haciendo su labor su articulación ya llega la gobernación del valle y entonces a través de la doctora Clara Luz Roldán se articula con el ministerio de agricultura vea que los proyectos llegan pero si hay un decidido apoyo de los mandatarios en este caso del alcalde Rodrigo y la señora gobernadora Clara Luz Roldán entonces se pueden seguir haciendo muchos proyectos y que se vea viabilizado y que se vea visible a través de estas entregas y que también hay otros proyectos que siguen avanzando ahora con lo de la pandemia nos dimos cuenta de que el campo hay que fortalecerlo todos los días más y este es un ejemplo claro de ellos gracias a la Secretaría de Agricultura del Valle y también a todos los compañeros de trabajo de la gobernación que han hecho posible esta labor tan bonita felicitaciones a la asociación campesina del Valsal y al señor alcalde del municipio de Versalles bueno y quiero reiterar mi agradecimiento por supuesto a la doctora Clara Luz Roldán nuestra gobernadora y al equipo de funcionarios de la Secretaría de Agricultura del departamento quienes fueron pues los artífices de este gran proyecto que ha permitido beneficiar a nuestra comunidad campesina ahora la reactivación económica va de la mano con esto que quiere nuestra gobernadora tener un valle invencible y en este caso a nuestros campesinos invencibles con este tipo de ayudas que van a fortalecer y reactivar nuestra economía local y regional muchas gracias a todos buenos días para todas y todos quiero que les traigo un mensaje de la señora gobernadora que les manda un saludo afectuoso y cariñoso hoy estamos entregando este banco de maquinaria en el marco del programa de reactivación económica pues que es una estrategia articulada con el ministerio de agricultura desarrollo y desarrollo rural y con la gobernación del valle por supuesto con la secretaría de desarrollo rural agricultura y pesca de nuestro departamento a este grupo de hombres y mujeres que cultivan el campo esta maquinaria va a ser de mucha importancia por cuanto va a mejorar su producción agrícola va a mejorar sus condiciones económicas va a mejorar indudablemente la competitividad y va a mejorar sus niveles de vida vamos a garantizar en parte la seguridad y la soberanía alimentaria y por supuesto esperamos que esto también contribuya a la economía local y que generen ingresos para todos los beneficiarios y los que componen la asociación de pequeños y medianos productores del municipio de Versalles señor alcalde doctor Andrés gerente de la zona norte don Rodrigo representante legal con esto hacemos entrega real de todo este banco de maquinaria para que contribuya al fortalecimiento y al desarrollo de la agricultura en el municipio de Versalles muchas gracias por estar aquí en aras de tener un municipio fortalecido socioeconómicamente mil gracias señora gobernadora al doctor Andrés Trujillo nuestro secretario de agricultura comprometido con la causa que ha venido desarrollando una labor muy importante en el valle de Cauca mil gracias al doctor al secretario a nuestro querido amigo Andrés que viene dirigiendo de manera importante la dirección territorial de estos municipios que necesitan de su acompañamiento y su apoyo un abrazo a todos y gracias por pensar en Versalles pesebre y paraíso colombiano muy bien muy bien gracias